¡Hola! ¿Qué tal? Somos los Musiqueros de Santa Fe y este 22 de Diciembre te queremos hacer una invitación especial. ¿A dónde, negro? Vamos a estar en el City Center de Rosario. Recordá, viernes 22 de Diciembre vamos a estar aquí en Rosario City Center con toda la banda en vivo, presentando lo nuevo y también recordando viejos éxitos. Recordá, viernes 22 de Diciembre City Center, Rosario, Musiqueros de Santa Fe. ¡Gracias!